El Pauk. El club atlético pantesalónico de los Constantinopolitanos, también conocido simplemente como Pauk de Salónica Fútbol Club, es un club de fútbol griego de Salónica. El equipo disputa sus partidos como local en el Estadio Tomba con capacidad para 29.000 espectadores. Actualmente juega en la Superliga de Grecia. Fue fundado el 20 de abril de 1926 como la sección de fútbol del club deportivo Pantesalónico y Joe Constantinopla. Es uno de los principales equipos de fútbol griegos, después de haber sacado a relucir una importante cantidad de jugadores que destacaron en los estadios griegos. Ha participado en todas las ligas de la Primera Nacional desde la creación de ésta durante el periodo 1959 a 1960 y ha ganado el campeonato en 1976 y en 1985. También posee cinco copas griegas, logradas en 1972, 1974, 2001, 2003 y 2017. Estuvo presente en 14 finales de Copa. Además ha logrado varios éxitos y victorias memorables en competiciones europeas. El equipo es conocido por el ambiente que prepara su apasionada afición en el Estadio Tomba, también conocido como La Tumba, y cuenta con una importante rivalidad con el AEK de Atenas, con quien disputa el Clásico de las Águilas Bicéfalas. También es notable su rivalidad con el Eris, su rival local en el Derby de Salónica. El primer emblema del PAOC, adoptada en el año de su fundación 1926, era un trébol de cuatro hojas y una herradura. Las hojas eran verdes con las letras PAOC marcadas en cada una de ellas. Tras la fusión con el AEK de Salónica en 1929, PAOC cambió su emblema. El nuevo emblema se convirtió en el Águila Bicéfala del Imperio Bizantino, que se mantiene hasta nuestros días, lo que indica la herencia de los emigrantes de Estambul. Durante cuatro temporadas consecutivas, de 1954 al 57, el PAOC ganó el Campeonato de Macedonia. En 1955 PAOC luchaba ya la tercera vez, en una final de la Copa, que perdió ante el Panathinaikos. En los años 70 por fin llegan los primeros títulos nacionales. En 1972 se hace con su primera Copa de Grecia al ganar 2-1 contra el Panathinaikos. En 1974 llega la segunda Copa, imponiéndose en los penaltis al Olimpiakos. En 1974 en Recopa de Europa alcanza los cuartos de final, siendo eliminados por el Milán. Por fin, en 1976 conquistan su primer título de Liga de Grecia, a las órdenes de su entrenador húngaro Vyula Laurent. La segunda Liga, llega nueve años más tarde, en 1985. 19 victorias, ocho empates y solo tres derrotas. En el nuevo milenio, llegan tres nuevos títulos de la Copa de Grecia. En 2001 vence al Olimpiakos por 4-2, y dos años más tarde repite al conquistar su cuarta Copa. La quinta y última Copa hasta la fecha, llega en 2017, ganando a la ECA de Atenas por 2-1. El club mantiene una fuerte amistad y cooperación, con el partizán de Belgrado. Entre estos dos clubes hay un lema que dice. Mismos colores, misma creencia. Con el Juventus de Turán también hay una fuerte cooperación y amistad entre directivas y aficiones, teniendo en cuenta que ambos visten los mismo colores. Con el único equipo en Grecia, con que el PAOK mantiene una amistad, es el Ofi de Creta. Es conocida la adversidad del PAOK, a los tres clubes capitalinos. El AEK, el Olimpiankos y el Panathinaikos. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.